No, chit, chit, chit. Toto, abajo. Quiero un picote. Chit, chit, chit. Quieto. Hola. Chit, chita. Chit, chit. Chit, chit. Toto, chit, chit. Chit. Chit, chit. Chit. Ponte aquí que te doy un par de la mentón, ¿no? Es que es muy guato. Es que es muy guato, ¿eh? Mira, 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 todas las cosas que me cuenta. Que tiene una novia nueva que se llama Rania. Está ahí, ¿verdad? Ahora vamos a ver. ¿Eh? ¿Eh? Me vas a quedar solitos de luna de miel si se va el taco, ¿eh? ¿Lo vas a comer todos? Eh, venga. Mira, Rania. Vamos a ver a tu amiga. Mira. Hola. Hola, bonita. Hola, preciosa. Mira que amiguita. Mira que amiguita. Yo también. Ahora te damos a ti, cariño. Toto. Ay, ay, qué lindo. Ay, qué bonito, ¿eh? Uy, bueno. Mira, Toto. Mira, Toto, vi. Toto, vi. Toto, vi. Toto, vete a la vuelta. Ay, 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 ay. Ay, qué alegría. 하게. Lo agracias. Ay. Ay, sí. Tiene que ir a la cosita, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ya. Blanco, estate quieto. Mira, mira la cámara. Toto.